Bienvenidos a bordo, les damos la más cordial bienvenida y será un placer para nosotros transportarlos en primera clase. ¡Ay, súbelos, súbelos, súbelos! Pues voy a un antro. ¿Y no piensas tomar? Por fin un joven de 18 años en este país que no bebe. Felicidades, jovencito. Tú vas a tener algo mejor. ¿Cómo sabes? Somos cinco personas para el vuelo a Los Ángeles. Todos los viajes a Estados Unidos han sido cancelados. Ah, ¿a dónde vamos? Yo les prometí que iban a ver las estrellas, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!